Finalmente, pues es una iniciativa que entiendo ha sido o será turnada la Comisión de Asuntos Municipales. Hoy hacen una referencia, un planteamiento en concreto de reformar una parte de las funciones y facultades de los jueces cívicos. Pero yo recuerdo perfectamente que en alguna comparecencia, alguna intervención, alguna comisión, ya no recuerdo cuál de tantas, confieso me, que precisamente el diputado Ricalde y al que reconozco y con su experiencia ya como presidente municipal de uno de los municipios, pues más poblados, más complejos y que ha crecido en tan corto tiempo con una problemática incluso distinta de otros municipios, también hacía en algún momento, según recuerdo, este tema de generarle mayores facultades a los jueces cívicos. No nada más en este sentido, sino en otros más. Entonces, yo respetuosamente sí me gustaría tener el, no sé si es lo políticamente correcto, que es lo de menos, tener el acompañamiento precisamente de él ya con su experiencia como presidente municipal, en este sentido del diputado Brahms como abogado, también con presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, de Hugo, que es presidente de la Comisión de Justicia, que no forman parte de la Comisión de Asuntos Municipales, pero que sirva esta iniciativa para, con el apoyo de mis compañeros, antes de debatirlo en pleno, si me permiten ustedes, cuando se vayan a utilizar esta iniciativa, correrles la convocatoria a la comisión, para que entre todos aprovechemos esta iniciativa, si atiende el punto que contempla la iniciativa, pero que incluso sea la oportunidad de nutrirla entre todos y con la experiencia de todos, pues para fortalecerla, que sin duda será una herramienta bien importante para todos los municipios. Es cuanto.